¡Ganó el Cáceres a la Liga de Aceres! ¡Ago con el Cáceres! Hey, ¿sabías que el H suena? ¡Dos mil! ¡Ganamos así! ¡Ganamos así! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como hey! ¡Petid negros unidos son Cáceres! ¡Petid negros unidos son Cáceres! ¡Petid negros unidos son Cáceres! Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Estamos aquí, como ya ha dicho Irene, para, en primer lugar, llegar a hacer el acuerdo de renovación con Toyota Nuevo Motor, que ya estuvo el año pasado con nosotros. Y, bueno, quedamos las dos partes súper encantados con lo que, cómo funcionó y, pues vamos, es mucho un acuerdo de renovación para, otra vez para este año, seguir trabajando con nosotros. Para nosotros un orgullo tener empresas que nos apoyen en el proyecto, porque creemos que es súper necesario que este tipo de empresas estén con nosotros. Nosotros le daremos a ellos también todos los que estén en nuestra parte para que Toyota tenga un nombre y tenga una buena repercusión. Y nada más, en ese aspecto deciros que estamos encantados a dos partes y que seguiremos trabajando juntos. Y luego la segunda parte que estamos aquí es para, digamos, empezar el nuevo curso, aunque realmente nos quedan unos días para finalizar el año. Ustedes sabéis que en junio es cuando suele finalizar nuestro año deportivo. Bueno, pero vamos a empezar ya porque necesitamos empezar la nueva etapa, la nueva etapa con un nuevo gerente, un nuevo director deportivo como Sergio Pérez. Ya lo anunciamos cuando fue retirada que iba a ser nuestro nuevo hombre fuerte en este aspecto de gerencia, de gestión deportiva y demás. Ahora él nos presentará un poco todas las ideas que tiene, cómo va a ser el nuevo proyecto. Y nada más, deciros que seguimos con la misma ilusión de siempre, con un proyecto un poquito renovado, que vamos a renovar ahora con las ideas de Sergio. Y esperemos que esto sirva para que el aficionado siga contando con nosotros, porque nosotros, para nuestra parte también, la parte de la afición es fundamental que esté unida al proyecto y queremos darle este año varias cosas para que estén unidos con nosotros y seamos un grupo fuerte, tanto deportivo como humano en este sentido. Nada más, deciros que que ahora nos explicará Sergio del proyecto deportivo. Y darle las gracias a David y a todo Nuevo Motor por el apoyo que nos dan y esperemos que esto surja y tenga durabilidad en el tiempo. Nada más. Buenos días a todos. Como han dicho Pepe y Irene, muchas gracias por venir a las instalaciones de Nuevo Motor. Y nada, era decir lo mismo que ha dicho el presidente, era para anunciaros el acuerdo de renovación de Toyota Nuevo Motor con el Cáceres Ciudad de Baloncesto. La verdad es que ambas partes, como él bien ha dicho, quedamos encantados el año pasado con la colaboración que nos hicimos mutuamente. Entonces, para esta nueva temporada, el acuerdo va a consistir básicamente en la cesión de cuatro vehículos, Toyotas, todos híbridos, para que lo disfruten y lo utilicen los jugadores o quien crea conveniente el club. En mayor parte serán los jugadores. Y nada, lo que queremos es apoyar al club de la ciudad para que se haga ver que Toyota Nuevo Motor está con el deporte local y apoyando, diría, al club, digamos, referencia en el deporte cacereño. Y nada más. Con eso, si somos capaces de con nuestro granito de arena ayudarle a conseguir sus metas y sus objetivos, pues encantado. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar, de alguna forma, con lo que... con la chicha, por así decirlo, ¿vale? Después de la presentación que han hecho tanto David como Pepe, presidente, me gustaría comentaros un poquito, ¿no?, poquito por encima, ¿no?, en qué consiste, de alguna forma, el nuevo proyecto que tenemos ahora mismo entre manos, un proyecto que se va, de alguna forma, a desarrollar en tres parcelas. Una primera parcela empresarial, obviamente la deportiva y la estructura de club. Luego, por otro lado, el tema cantera. El tema cantera queremos seguir, de alguna forma, en la línea que estamos siguiendo últimamente, ¿vale? Intentar formar a chavales para que, eventualmente, formen parte el primer equipo. A nivel empresarial, ahora mismo estamos intentando crear un tejido colaborativo alrededor del Cáceres Baloncesto. Entonces, para ello, aunque ya lo desarrollaremos, desarrollaré más en profundidad de esto, más adelante, hemos puesto en marcha un club de empresas que, de alguna forma, lo que intenta fomentar no son entornos colaborativos entre estas empresas, ¿no?, oportunidades de negocio, ¿no?, para que estas empresas entre ellas puedan llegar a acuerdos, siempre contando con el nexo de unión que tiene el Cáceres Baloncesto. Y a nivel deportivo, que imagino que es lo que todos queréis escuchar de cara al futuro, ¿vale?, ahora que ya por fin ha terminado la Liga Leboro y que ayer asciende Manresa a Liga CB, pues, antes de contaros que, obviamente, hay un proyecto y un plan a medio y largo plazo donde queremos entrar a una serie de bases, ¿no?, para que, eventualmente, el equipo sea equipo de play-off asentado y equipo de ACB, como digo, eventualmente, ¿vale?, antes de deciros, ¿no?, cómo, de alguna forma, puede, qué camino hay que seguir para poder llegar a ello, como yo creo que estéis todos ávidos de conocer información respecto a lo que pasa el próximo año, lo mejor que podemos hacer, sin duda alguna, es que empiecen las preguntas. Y yo no tengo ningún problema en responderos con total y absoluta sinceridad de lo que hay ahora mismo. ¿Hay entrenado? No. ¿Hay algún jugador renovado? No. ¿Para que no haya entrenado no va a haber ninguna renovación? Sí. Posiblemente. ¿Para que haya una renovación? No, posiblemente no. Vamos a ver. Yo, ¿qué hago? ¿Empiezo a fechar jugadores sin contar con el beneplácito del entrenador? No puedo hacer eso. Aquí, obviamente, si estamos hablando de un proyecto a nivel deportivo a medio y largo plazo, lo que no vamos a hacer es empezar a parchear. Porque a lo mejor llega un entrenador y dice, este no lo quiero, este no lo quiero, este no lo quiero. Bueno, he empezado haciendo mal mi trabajo. Vamos a tener un poquito de calma. Esto acaba de empezar. Acaba de terminar la liga en la campaña pasada y es el día uno, por así decirlo, del próximo año. Bueno, yo entiendo que de alguna forma necesitáis material y conocer información, cosas, tal, pero si de momento no hay nada firmado, no hay nada firmado. Y, por tanto, la información, lo mejor que puedo dar, es un poquito escasa. ¿Señete la primera acción para...? Coñete estamos hablando, claro que sí. Pero hay más funciones. Claro. Es que si alguien me dice no, ¿qué hago? ¿Me pongo a trabajar cuando me dice no? Y que no hay ninguna forma de... Claro. Pase como lo pete aquí. Y a pesar de que no haya entrenador, ¿se está hablando con jugadores que se quiere que se queden también? Obviamente, si queremos tener esta planificación y queremos entrar en una serie de bases, una estructura del club, hay una serie de renovaciones que se están empezando a trabajar. Hay algunas que están más cerca, otras que están muy lejos. Pero bueno, yo confío en que, como esto acaba de empezar, y tengo bastante trabajo por delante, espero que al final todo llegue a buen puerto. Es la verdad. Yo os iré informando. ¿Cómo va el asunto, ya que has hablado también del grupo de empresas que quiere que se apoye, que ha perdido más? Esa parte, ¿ves que puede crecer para que el equipo sea un poco más condicioso? Sin duda alguna. De momento, estoy yendo a bastantes empresas, ¿no? De alguna forma, intento cerrar colaboraciones que han estado con nosotros el año pasado o el anterior, ¿vale? Y presentándoles este nuevo proyecto. Y en el 95% de los casos, ven con muy buenos ojos este nuevo plan, este nuevo proyecto del club de empresas. Sobre todo porque al final conseguimos, mediante el baloncesto, nuevos clientes para estas empresas. Y evidentemente es lo que más quieren, ¿no? Tienen nuevos clientes para vender más, no sé qué. Entonces, si entre todos alcanzamos este tipo de colaboración, entorno colaborativo, mejor que mejor. Y estas empresas de este momento lo aceptan bastante bien. Obviamente, si tenemos un proyecto de estructura del club a medio o largo plazo, tú necesitas un sustento, unos recursos que realmente apoyen, ¿no? O sea, sobre lo que se apoye, este camino, ¿no? Que marcamos para que eventualmente el club sea Playoff, ACB... Digo eventualmente. ¿Qué me preguntáis? ¿ACBich? ¿Cuándo? La Liga Europea. No lo sé. No lo sé. Puede ser dentro de cinco años, dentro de diez, dentro de quince. Pero podemos marcar un camino que nos guía a eso. ¿Hay un calendario marcado para decidir cuándo se tiene que tener sí o sí entre nosotros y cuándo se puede empezar a organizar todo? Obviamente, sí. Hay una serie de prioridades. Como ya hemos dicho, ¿no? Primero, entrenador, para perfilar lo que es la dirección deportiva, ¿vale? Y el perfil de plantilla que se busca para el próximo año. Y a partir de ahí, ¿vale? Intentar terminar de cerrar, si se puede, las renovaciones de los jugadores con los que se cuenta para este proyecto. Entonces, intentaremos dar una fecha a Ñete para intentar ya darle un poquito más de abrir el asunto. Y a partir de ahí, pues, buscaremos, a lo mejor, alguna alternativa. ¿Se sabe más o menos cuándo se puede entrar en este momento? Eh, sí, ¿no? Esa fecha a concretar más ahí, pero... Tenemos cierta prisa de empezar a cerrar cosas, sin duda alguna. Pero... Me encantaría decirte, pues... El 15 de junio, pero no lo sé. A nivel económico, ¿qué crecerá el club respecto a la pasada temporada? Llevo un mes trabajando en eso. Ya que deportivamente está la cosa muy parada. Llevo un mes hablando con clubes, presentando proyectos, iniciativas que tengo. No solamente para este año, sino también para años venideros, para el siguiente... Entonces, eh... Yo creo y espero que sí. Y si me dicen ahora mismo que no, pues seguiré insistiendo. ¿Ya crees que la plantilla puede ser de un nivel mayor económico? ¿Puede haber mejor plantilla que la pasada temporada? Teniendo en cuenta que ahora mismo yo puedo tener buenas perspectivas a nivel económico, pero no está cerrado, lo que no voy a hacer va a ser gastar un dinero que todavía no tengo. No puedo firmar un cheque que no puedo pagar. Ahora. Pero vamos a ver con lo que tenemos ahora, lo que vamos a hacer. Y luego, más adelante, si hay buenas noticias, si conseguimos ese dinero, fortalecer el proyecto. He comentado también, Presidente, algo respecto a la afición. ¿Qué es lo que tenéis pensado? Y aquí a finales de mes, ¿verdad? Sacaremos la campaña de abonados, ¿vale? Y intentaremos dar una vuelta, sobre todo, a ver qué se puede hacer con el tema de los precios. Y lo que sí que estamos buscando, obviamente, es... Voy a intentar crear el equipo más... ¿Cómo decirlo? Atractivo posible. Tenemos que seducir a la gente para que vengan muchos, ¿vale? Y que sean ahí un apoyo constante durante la temporada. Eh... Lo intentaré hacer lo mejor que pueda. Lo intentaremos hacer lo mejor que podamos. Y, bueno, si por tema precio, pues, no terminan de ser seducidos, pues, a ver si con una plantilla más o menos vistosa, ¿no?, pues, podemos hacer algo. ¿Se van a hacer aspiraciones de playoff en el año que viene? Eh... No. 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 Vamos a ser realistas, ¿vale? A lo mejor, dentro del próximo año, llego aquí, si es aquí todavía, mejor que mejor, y me preguntas, ¿playoff? Sí. Objetivo número uno del equipo es playoff. Ahora mismo, no. ¿Por qué? Hay nuevas bases de competición, desciende un equipo más, ¿vale? Hay equipos más fuertes. Hay equipos más fuertes, ¿por qué? Pues, porque asciende Granada, asciende Canoe. Y digo, oye, Canoe tampoco tiene una estructura así, pero Canoe es Madrid. Y Madrid no tiene un equipo en Leboro desde muchísimo tiempo. Con todo el apoyo que eso puede suponer. Y desciende Betis y Bilbao. Entonces, equipos de nuestra liga, pocos hay. Por tanto, yo creo que cuanto antes sepa la gente que este año va a ser muy, muy duro, vamos a intentar hacer el mayor esfuerzo posible para estar lo más arriba posible. Pero que necesitamos el apoyo de la gente y para que sea consciente de que, en un principio, se lucha por mantener categoría. Cuanto antes lo sepan, mejor que mejor. No quiero que esto caiga como una jarra de agua fría, porque al final siempre, todos los años, es un poquito igual. ¿Vale? Y siempre estamos ahí, ahí, intentando luchar play-off, play-off. El año pasado nos quedamos fuera, por lo más que ya verás. El camino es un poquito el mismo. Pero bajo ningún concepto, o sea, no me niego a deciros esos objetivos, pero yo, porque no es verdad. Ahora mismo, no es verdad. Dices que hasta que no haya acelerador no va a haber renovación de jugadores, pero sí que se ha filtrado que ha habido negociaciones con ciertos jugadores. Hay renovaciones con ciertos jugadores que pensamos que puede ser una base, ahí he hablado, para llegar al futuro, ¿no? Para este plan a medio y largo plazo de proyecto de club. Quiero entender que, obviamente, son jugadores que, en principio, son innegociables, ¿no? Sea el entrenador que sea, por así decirlo. Pero, obviamente, para luego qué camino seguir después de estas renovaciones, que ya veremos a ver qué pasa con ellas. Pues, ya ahí sí que necesitamos un entrenador que diga, pues, necesito un 5 físico, necesito un 5 que se pueda quedar de fuera. ¿Te explico? Entonces, esos ya quedan más, quedan un poquito más alejos en el tiempo a la hora de buscarlo. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Con quién? ¿Con la renovación? Pues, es muy sencillo. Los jugadores, después de tener un tiempo aquí, juegan, juegan bien, se revalorizan y les salen novias. Entonces, dentro de las restricciones económicas que podemos hacer nosotros ahora mismo, ¿vale? Pues, tenemos que intentar convencerlos con un proyecto medio y largo plazo, donde ellos se sientan muy protagonistas y base de ese proyecto. Pero también, obviamente, hay que entender que, al final, la gente lo que busca es ganarse su sustento. Si les sale una novia, otra, tal, no sé no sé cuántos, pues hay que luchar un poquito más el tema de las negociaciones. Yo he dicho, hay gente que está más lejos, hay gente que está más cerca, pero bueno, intenten hacer todo lo posible para que se queden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!